Apenas seis horas después de que se apagaron los ecos de las presentaciones, pasodobles, cuplés y popurris en el auditorio municipal Maestro Padilla, el 3x4 del carnaval se dejaba sentir en las inmediaciones del Anfiteatro de la Rambla, que un año más ha vuelto a ser el escenario de la ya tradicional fiesta de la sobrasada, que coincide con el inicio del carnaval de calle, que va a tomar la ciudad con actividades hasta el próximo 28 de febrero. La alcaldesa María del Mar Vázquez, acompañada por el concejal delegado del Área de Cultura Diego Cruz, acompañó a los carnavaleros con una actividad que sirve para compartir la alegría y el color de esta fiesta con degustaciones de bocadillos, bebidas y actuaciones de distintos grupos del carnaval. Concretamente, los grupos que actuaron fueron las murgas, vaya pollo, pelillos a la mar y vamos de paseo, además de varias formaciones infantiles. Acompañar a los almerienses y a FEMACA y a los carnavaleros a celebrar el tradicional día de la sobrasada, que se viene celebrando desde 2018. Está teniendo una aceptación tremenda porque además hace un tiempo espectacular y quiero dar las gracias a FEMACA, a las mujeres que llevan desde las 8 de la mañana haciendo esos bocadillos para que todos los almerienses disfruten del día y a todos los grupos que esta mañana, adultos, infantiles, que esta mañana están amenizando y dinamizando el anfiteatro de la Rambla. Muchas gracias a todos. Esta es la primera gran actividad al aire libre que se hace del festival, del carnaval, y vamos a tener mucho carnaval hasta que acabo febrero. Toda la programación del carnaval forma parte de las actividades coordinadas y organizadas por la Federación Municipal del Carnaval de Almería, FEMACA, con la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería. Para el próximo viércoles 21 será la novedad edición de la Galacoteca, la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía, que contará con entrega de premios y actuaciones. Del 24 al 28 de febrero habrá desde el Mirado de la Rambla hasta la Plaza de las Velas un mercado carnavalesco de fantasía con carrusel, cetrería, marionetas, talleres, pasacalles y actuaciones. El día grande del carnaval será el próximo sábado 24 de febrero, con la fiesta infantil desde las 11 de la mañana en el Mirador de la Rambla. Desfile a partir de las 6 de la tarde y la noche en color, con tres escenarios, batalla de papelillos, casetas con talleres infantiles y de adultos, concursos de disfraces infantiles y también de adultos, y como no, el pregón a cargo de María del Mar Hernández. El miércoles 28 de febrero será el entierro de la sardina en el Parque de las Almadrabillas.